Buenos días de nuevo, espero que la cafeína nos haya puesto a todos en marcha de nuevo lo primero que preguntaréis es que hace un chico como yo en un sitio como este con un tema como el que nos han propuesto para cirugía bariátrica porque lo que está claro es que somos médicos de familia y no somos cirujanos pero lo que sí que está claro es que es un problema que parece ser que por lo menos nos empiezan a preguntar en consulta y empezamos a tener o debemos de tener al menos algo de criterio a mí me toca la parte de las luces y la parte buena yo soy digamos el telonero porque luego viene el bueno de la película que es Escarlata que es el que nos terminará la sesión entonces cuando me toca este tema yo me voy y me hago una búsqueda de estas que me enseñó Domingo a hacer y me quedé un poquito digamos despagado yo me digo pues me voy a leer unos 10 artículos y esto ya está hecho es decir que como veis si simplemente en el nivel de las búsquedas es decir que pones el término y te sale una barbaridad en los últimos 10 años de más de 13.000 artículos sobre el tema y va la cosa encrescendo y si lo metes encima entre cirugía bariátrica y diabetes como veis no le va a la azgarra es decir que el tema es algo de lo que se habla y se habla mucho y lo que está claro es que las consecuencias clínicas de la obesidad en un poro como este no os voy a contar cuáles son pero lo que sí que parece ser es que está implicada en multitud de patologías incluida la que hemos nombrado antes de las esteatosis hepáticas que muchas veces tampoco sabemos qué hacer con ellas y como veis ahí que es responsable la proporción de prevalencia se asocia como veis a un montón de enfermedades que son muy comunes en nuestra práctica habitual un montón de datos antes han dicho bueno pero es que a lo mejor gente con índice de masa corporal por encima de 35 que no tenemos muchas pues como veis ahí sí que tenemos muchísimo sobrepeso estamos hablando de más de 1.400 millones de adultos mayores de 20 años tenían sobrepeso tenemos que más de 500 millones están ya dentro de la obesidad y que parece ser que hasta los niños empiezan a tener problemas en este sentido ¿no? y esta diapositiva yo solo la traía para que tengáis este mensaje para llevaros a casa el mensaje es que la prevalencia de la obesidad a nivel mundial no cesa de aumentar y en recientes estudios se estima que el aumento medio del índice corporal es de 0,4 a 0,5 kilogramos metro cuadrado por cada década desde 1980 y no hemos parado todavía está claro que hay una relación entre el sobrepeso, la obesidad y la aparición de diabetes como lo veis ahí es decir que claramente en el foresplot todo queda a la derecha en todos los estudios que se han hecho y el riego relativo se llega a multiplicarse por 7,28 en el caso de la obesidad y se llega a prácticamente de 3 en el caso del sobrepeso y entonces nos lleva a la pregunta entonces debemos de tratar quirúrgicamente la diabetes y entonces parece ser que tuvieron la idea bastante clara en el metabálisis de Brunwald ya las sociedades que se dedicaban a hacer cirugía la sociedad de cirugía en el año 1991 empezaron a hablar de guías de tratamiento para la obesidad y ya recogían y introducían el término de la intervención de la cirugía bariátrica en estos tipos de pacientes a pacientes que tuvieran más un índice de 0,5 y además tuvieran una diabetes pero es como todo ocurre en la vida pues existe disparidad existe disparidad entre cirujanos y endocrinos y sabemos y luego lo desarrollará mucho mejor Escarlata que los algoritmos con los que nosotros nos manejamos la cirugía bariátrica brilla por su ausencia brilla por su ausencia salvo en estos aquí tenemos unos algoritmos que no pertenecen a nuestras sociedades pero sí que por ejemplo esta que es la de los los grupos de los pacientes los grupos de compañeros que se dedican a las intervenciones pero sí la ADA ya empieza a hacer una serie de consejos la NICE empieza a hacer una serie de consejos y nos marcan unos rangos a partir de los cuales ya empieza a tener sitio el tema de dónde meter la cirugía bariátrica que lo iremos desarrollando ahora poquito y aparte de ese el único que sí que hace referencia de los que conocemos y manejamos a referencias de la cirugía bariátrica es el que se ha hecho de común acuerdo entre las otras sociedades del tratamiento antidiabético en el paciente que es obeso que siente de parte de base y donde en un tercer escalón nos mete ya la cirugía bariátrica pero ¿qué está pasando? está pasando en el año 2016 en el año 2016 lo primero que está pasando es que algo está ocurriendo en lo que es el pensamiento de la sociedad científica porque hasta el diabetes care ha hecho un número monográfico en junio donde todos los artículos se dedican exclusivamente a tratar sobre temas de cirugía bariátrica y parece ser que se están hablando en foros de introducir por primera vez este término dentro de los algoritmos de trabajo habituales que tenemos la decisión del manejo del diabético esta se hizo una reunión en la cual una cumbre que es la segunda la primera se hizo en el año 2007 y en el año 2007 ya quedó claro que la cirugía bariátrica debía de formar parte del árbol decisorio en lo que se refiere al tratamiento del diabético y aquí una serie de investigaciones internacionales 48 clínicos de los cuales 75 eran no cirujanos mediante técnicas de Delfi se pusieron de acuerdo y llegaron a 32 conclusiones y en esas 32 conclusiones resulta que después han sido aprobadas oficialmente por 45 sociedades médicas y científicas de todo el mundo es decir, se ha hecho un trabajo y ese trabajo parece ser que está produciendo una serie de frutos y este es el fruto que se consigue con este trabajo y entonces han llegado una serie de conclusiones que aquí os las resumo por primera vez se establecen una serie de indicaciones muy claras para recomendar a un diabético con obesidad clase 3 por encima de 40 independientemente del nivel de control es decir, que hasta ahora hablábamos siempre de gente que estaba descontrolada pero independientemente del nivel de control glucémico o complejidad de los régimes que esté llevando para reducir la glucosa se le recomienda la cirugía variante estamos hablando de pacientes diabéticos tipo 2 que tengan una obesidad grado 2 es decir, entre 35 y 39.9 que tengan una hiperglicemia inadecuadamente controlada a pesar de que hayamos llegado hasta una terapia farmacológica óptima serían de indicación y al mismo tiempo, incluso y esto es lo más novedoso pacientes que están entre 30 y 34,9 que tengan hiperglicemia inadecuadamente controlada a pesar del tratamiento médico óptimo con medicamentos orales inyectables incluida la insulina y este es el algoritmo que nos dicen si se trata un paciente que no sea obesa con la salvedad que hacen que para los asiáticos siempre hay que descontar 2.5 en el índice de masa corporal por su especial constitución que sabéis que son gente que son más leptosomática que no tienen cinturas tan grandes pues entonces, pero en el mundo del obeso que si no están obesos pues el tratamiento no requieren pero en esas tres categorías que hemos hablado en la de 40 rápidamente nos la mandan a la cirugía bariátrica y los de la clase las de la clase 2 nos hacen una diferencia de que tengan o no tengan control y si no tienen control deben de ir hacia este punto es decir, que parece que se está clarificando el tema de las indicaciones y las indicaciones las podríamos llegar a resumir en este tema pacientes entre 18 y 65 años porque fuera de este rango parece ser que no tenemos las ideas claras Carlata concretará más sobre ese tema gente que tenga un índice perdón gente que tenga un índice de más de 40 ha quedado claro que tenga diabetes gente que esté entre 35 y 90 con comorbilidades mayores asociadas y cuando hablamos de comorbilidades mayores asociadas estamos hablando de todas estas que veis ahí desde la diabetes de la hipertensión la dilipenia un SAUS síndrome de obesidad y parvintilación un PIGWE alteraciones hepáticas bien sea esteatosis es decir que tengan varices que tengan problemas circulatorios importantes hernias abdominales antropatías osteoartrosis enfermedad de reflujo asma éxtasis venoso insubridencia artritis debilitante o que tenga una importante alteración en su calidad de vida debido al índice de masa corporal que la persona tiene es decir que y eso es así y además que tenga una evolución de 5 años que hayan fracasado los tratamientos y que no tenga otras causas en ausencia de patología endocrinológica que pudiera fomentar este incremento de obesidad además deben de tener estabilidad psicológica deben de tener capacidad para comprender lo que se les está proponiendo y debe de haber un compromiso de gestión para evitar y entre los compromisos de atención habrá un punto especial en el tema de las embarazadas pero eso escarlata lo comentará pero también hay contraindicaciones la técnica no es para todo el mundo por ejemplo personas que tengan enfermedad cardíaca inestable o cerebrovascular reciente o una enfermedad sistémica catabólica o una insuficiencia renal o una enfermedad terminal o una enfermedad psiquiátrica grave no controlada abuso de alcohol ahí va a salir el tema del embarazo y la lactancia problemas psicológicos familiares que impidan un correcto seguimiento de la cirugía bariátrica o la incapacidad para entender lo que es la readaptación de la cirugía no deben de ser candidatos a este tema y se necesita esto se necesita además una serie de medios en un entorno adecuado y cirujanos expertos desde que aparecieron las técnicas laparoscópicas esto ha avanzado muchísimo y entonces hay ya multitud de centros en nuestro país que tienen una mortalidad menos de un 1% mortalidad menos del 10% morbilidad menos del 10% y que tengan una tasa de reintervenciones menor del 2% anual y se les puede ofrecer todo esto y todo esto lo que tiene es que dependerá de los tipos de tratamientos de la experiencia del equipo de las preferencias del paciente y del riesgo quirúrgico que tenga el paciente no voy a entrar a describiros todas esas técnicas pero sí que me gustaría comentaros estas cuatro por lo menos debemos de conocerlas y cuando nosotros tengamos uno de nuestros pacientes que va a ser sometido a uno de estos temas sepamos del que estamos hablando entonces ahí veis esta que es la que llamamos la técnica de Rousse con derivación en I de un bypass gástrico en lo cual lo primero que hacemos es que dejamos un estómago mínimo entonces estamos produciendo un estómago que solamente tenga 30 mililitros y producimos una derivación de que por aquí por todo este tema por todo este punto no va a pasar la comida entonces la comida va a venir por aquí y este mecanismo nos va a producir los aportes que necesitamos de lente del eje entero bilio pancreático otra intervención que es lo que se llama la técnica tubular en sleep lo que nos hace es que nos quita el 80% de forma vertical del estómago pero no interrumpe el tránsito normal del tema otra forma sería poner una banda gástrica que reduce la capacidad de restringir la cantidad de alimento dentro del estómago y además esa banda incluso puede tener una especie de bombita en la zona de la piel que se puede controlar de apretar más o menos con lo cual puede producir una mayor intensidad o menor intensidad y otra que es la dividación bilio pancreática que es una intervención que mantiene una técnica mixta nos restringe la capital del estómago y hace que empalmemos a nivel mucho más bajo haciendo que esta distancia pueda ser distinta dependiendo de unos parceros de unas u otras darle más o menos distancia conseguiríamos el que tuviera mayor efecto de mala absorción o no todo esto nos lleva entonces a lo que estoy comentando de que nos produce entonces cómo mejora la cirugía bariátrica todo este tema pues como veis hay ahí un tema que es la restricción un tema que es la restricción y otro tema que es la mala absorción las técnicas que reducen solo lo que es la capacidad de entrada en el estómago estamos trabajando sobre todo sobre la sensibilidad a la insulina estamos produciendo una restricción calórica produce un aumento de secreción de insulina y produce problemas de tensión la mala absorción ya entra en funcionamiento de otros mecanismos como son los análogos de GLP-1 empiezan a entrar también otros temas como es la bajada de la secreción de grelina y todo eso hace que se combinando una técnica con la otra nos lleguen a producir la rebajada de peso como veis ahí al tener en amarillo es por donde no entra por donde no entra no me aclaro yo con este trato por donde no entra la comida como os he dicho la comida viene por aquí viene por aquí y eso produce toda esta serie de ventajas la ventaja es que se nos reduce la diabetes mellitus en un 80% problemas cardiovasculares se producen una reducción del 71% hipercolesterolemia un 64% menos hiperpligliceridemia de 58% y una hipertensión también se produce en un 58% y además eso lo hace desde el primer momento son determinaciones de los niveles de glucosa que se producen al día siguiente y al segundo día después de la intervención se han producido en ese primer momento las bajadas de la glicemia a nivel de basal pero ¿qué pasa con el tiempo? ahí tenéis que comparar la cirugía versus el tratamiento médico convencional como veis en lo que se refiere a los cambios de la hemoglobina claramente la cirugía independientemente de la técnica que se utilice es superior no se ve porque hay lo que tenéis pero únicamente pensar que fijaros cuántos puntos que son significativos positivos en lo que se refiere al metabolismo de triglicéridos al metabolismo de la hipertensión al metabolismo a nivel de metabolismo glicídico mejorando en la totalidad al paciente lo veis ahí incluso en el área de los colesteroles se obtienen mejoras con la técnica de cirugía bariátrica con respecto a lo que es las terapias clásicas ¿qué pasa a los tres años? se acaba el efecto enseguida ya como he dicho que era muy rápido como veis tanto en umbilicadas como a nivel de medicaciones utilizadas para la diabetes a nivel de lo que es el índice de masa corporal a partir de los tres años se siguen produciendo ventajas pero además es que si les preguntamos a estos pacientes sobre su calidad de vida partiendo de la situación basal que todos estaban más o menos igual los que tenían tratamiento psicológicamente como veis las bandas se separan yéndose hacia el 100 y la calidad de vida mejora tanto con los métodos restrictivos como con los métodos de mala sucia si veis lo que pasa a lo largo plazo 10 años ahí tenéis claramente que cuando yo produzco la intervención la cosa mejora inmediatamente a los dos años se mantiene esa mejoría pero es que 10 años después sigue mejorando sigue manteniéndose la mejoría la cantidad de la ingesta de energía que ingresan los pacientes frente al grupo control se sigue manteniendo a los 10 años la proporción de la actividad física que realizan los pacientes probablemente por la mejoría del peso que se ha conseguido en ellos se sigue manteniendo también a lo largo de 10 años y todas esas mejoras tanto como veis ahí de efecto a los 2 años o a los 10 años se siguen produciendo tanto en el metabolismo de lícidos como en el metabolismo a nivel de la diabetes de la hipertensión incluso de la hipertigliceride y ahí veis lo que pasa entre a los 2 años sí que hay variaciones dependiendo de la técnica que se utilice pero la tendencia es que sigue siendo la mejora y que tanto los 2 años como los 10 años seguimos y mantenemos la mejor ¿y la mortalidad? ¿qué pasa con la mortalidad? pues rápidamente porque vamos siempre apretados de tiempo y Yaruelo va a recordar que no quiere que nos pasemos hay una disminución de la mortalidad global en un 40% y un 92% de la mortalidad asociada a la diabetes y como veis ahí si pudiéramos leer lo que nos dice ahí hasta incluso el cáncer mejora en lo que se refiere a los tratamientos con cirugía bariátrica frente a lo que son los tratamientos convencionales más clarito con mayor tamaño en otro trabajo como veis la muerte con cirugía bariátrica se produjeron 14 casos de muerte frente a 63 en lo que se refiere a cuando se trataban con terapias médicas de tratamiento incluso un nuevo concepto que aparece aquí que es la incidencia de diabetes esto es lo que pasa en el estudio sueco en lo que se refiere a la mortalidad y como veis a 15 años perdonad a 15 años ya no solo a 10 años sino a 15 años se sigue manteniendo una mejoría en la mortalidad entre el grupo control y el de cirugía también mejoran a nivel de lo que son eventos microvasculares y lo que son eventos macrovasculares por eso Escarlata hará una consideración que es que no tenemos estudios diseñados para este tema simplemente es un dato observacional pero es un dato observacional a 20 años de tratamiento no es un dato observacional con poco peso y otra pregunta ¿remite la diabetes cuando hacemos una cuando tratamos con una técnica con cirugía bariátrica como veis ahí que es remitir una diabetes remitir una diabetes se puede hablar de tres términos remisión parcial completa o remisión prolongada una remisión parcial es cuando yo dejo al paciente con una glucemia entre 100 y 129 cuando tengo una hemoglobina por debajo de 6,5 y lo tengo un año sin tratamiento con ningún fármaco cuando es completa cuando lo sigo teniendo por debajo de 100 la hemoglobina está en el rango de normalidad y sigue es decir la diferencia es que aquí mantenemos todavía unos niveles un poquito más altos pero aquí ya es por debajo de 100 y la prolongada es cuando esto se nos mantiene a lo largo de 5 años como veis ¿de qué factores depende que se produzca remisión o que no se produzca remisión? pues parece ser que los pacientes ideales que deberíamos de tener en cuenta serían aquellos que tuvieran una hemoglobina más baja que la duración de la diabetes fuera siempre cuanto más pronta mejor aquí lo veis que depende de la duración de la diabetes incluso los que son menos de un año se producen muchísimas mejores porcentajes de revisión que si se fueron pacientes con una diabetes más evolucionada entonces esto va un poco en contra de la idea de que hemos dejado la cirugía bariátrica para el tercer nivel cuando resulta que a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que en determinados pacientes la cirugía bariátrica es la solución de primeros niveles ¿qué pasa con el tiempo? pues parece ser que cuando se producen remisiones esas remisiones conforme van pasando los años van para atrás es decir que como veis se va perdiendo eficacia en lo que se refieren a las remisiones en los estudios hasta aquí es decir que la diabetes desaparece pero en ocasiones vuelve a aparecer y tendremos que estar en condiciones de volverlos a tratar la diapositiva que es complicada pero lo que viene a decir es exactamente lo mismo que hemos dicho solo que es a 5 años de seguimiento y a 5 años de seguimiento como veis se están produciendo remisiones y la mayoría de ellas hasta después de esos 5 años se siguen manteniendo con respecto a la calidad de vida y a las remisiones este otro estudio tenemos que pacientes entre 30 y 60 años con menos de 5 años de duración de diabetes se produjeron remisiones en todos los puntos entre los que hasta ahora venimos hablando y se puede prevenir ya no estamos hablando de pacientes que sean diabéticos sino pacientes que solamente son obesos que tienen un 3% de índice anual de aparecer diabetes podemos prevenirla pues como veis ahí en estos estudios frente a estudio control sí que parece ser que se puede prevenir la diabetes incluso fijaros que el azar ratio es de 0.22 y de 0.22 con respecto al punto 1 que sería el punto control es decir que hay una reducción casi del 80% de los nuevos casos de diabetes con las técnicas quirúrgicas y depende también de la técnica que se emplee así por ejemplo cuando se usan bandas se consiguen a los 15 años el 19% el bypass gástrico el 12% y la gastropatía vertical llega hasta el 69% disminuye disminuye la incidencia de diabetes ya lo veis ahí hasta un 16,2% frente es decir nuevos casos que aparecieron de diabetes a lo largo de 7 años se produjo un 16,2% la gente que estaba con terapias clásicas frente a un 4,3% que se les produjo terapias clásicas no se produjo aparición de diabetes en el grupo control se produjo aparición de diabetes en el 16,2% y solo aparecieron en el grupo de los intervenidos el 4,3% depende también de la técnica y como esto es un lío os he puesto las figuras de las técnicas que hay es decir que si miráis al lado de la derecha el dibujito de la intervención que se ha hecho corresponde con las bandas que tenéis en el lado izquierdo pero hay que ser que las derivaciones biliopancreáticas son las más eficaces y las intervenciones en banda son las que menos eficaces en el tema que estamos tratando pero hablar del índice de masa corporal no es suficiente estos dos señores tienen el mismo índice de masa corporal y me parece que no se parecen prácticamente en nada es decir pero su índice de masa corporal es el mismo entonces quedarnos todo en este tema sobre un punto de corte que es el índice de masa corporal tiene sus contraindicaciones por eso recientemente se está revisando el papel de este índice de masa corporal en la guía para las recomendaciones de cirugía variante el problema está en que cuando se habla de esto como veis aquí como veis aquí los datos de remisión en cada sitio los miden de una manera pero lo que está claro es que son valores todos de intervención por debajo claramente del 35 y lo que se consigue es que parece ser que hay una prácticamente lo mismo ocurre en los menores de 35 de índice de masa corporal la aplicación de la cirugía bariátrica sigue produciendo como veis ahí en ese forplot las mismas ventajas y cuando yo lo comparo la parte de arriba son los que tienen menos de 35 con la parte de abajo que son los que tienen más de 35 los resultados prácticamente de todos los de un metaanálisis son exactamente los mismos y ahora para terminar dos diapositivas de una idea estábamos en Barcelona con el doctor Vidal y nos un grupo y nos algunos de vosotros probablemente estaríais allí y nos pasó un noces estas diapositivas son gentileza de él a lo cual se lo agradezco en lo cual él me dio los resultados de lo que habíamos votado entonces ¿qué pensamos los médicos? nos planteó el caso de que si tenemos un paciente de índice de masa corporal por encima de 35 que esté tomando un antidiabético o dos o antidiabéticos más insulina o antidiabéticos más insulina basal o insulina basal más múltiples dosis de insulina ¿en qué paciente nosotros pensaríamos que convendría o no convendría recomendarle la cirugía variante? y nos puso otro punto de corte que era que tuviera menos de 7 o que tuviera más de 7 que no tuviera comorbilidades que sí que las tuviera o que se comportara sin comorbilidades o con comorbilidades estas fueron nuestras respuestas y nuestras respuestas es que nos decidimos a recomendar en un paciente que tenga menos de 7 si tiene comorbilidades y está en dosis múltiples de insulina y tiene un índice de masa corporal por encima de 35 nos decidimos si ya tiene comorbilidades también en el grupo que tiene insulina y os recuerdo que justo los que ya están tomando insulina son los que se benefician menos de la cirugía bariátrica es decir vamos a recomendarla a los que menos se benefician y por último si lo hiciéramos las mismas preguntas con un índice entre 30 y 35 nuestra aceptación en ningún momento llegaba al punto medio ni en los que toman insulina ni en los que no toman insulina y demás tal vez sea esto una reflexión para pensar que tenemos que empezar a pensar en la cirugía bariátrica y con este término como una opción terapéutica en algún tipo de paciente incluso en una forma precoz y desde el principio debido a los resultados que estamos obteniendo pero como no todo son luces que también hay sombras yo creo que ahora ya escarlata es la que le toca la parte gracias gracias